Como se los dije, señores, vamos a speedrunear esta madre. Vamos a speedrunear esta madre, señores, vamos a speedrunear esta madre. Señores, vamos a speedrunear esta madre, vamos a speedrunearla, señores. Vamos a speedrunear, señores, un speedrun. Se supone que son 48 partes, güey, llevamos 11. Vamos a ver si nos podemos hacer simplemente en unos cuantos videos, en unos 6, todo el mundo. Ahí está, ya, 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 ya. Mucha mamada, ya, 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 mucha mamada, mucha mamada, ya, ya, ya. Motosierra, motosierra. No mames, dos puercos. Muera puerco, muera puerco, muera puerco, muera puerco, muera, muerase. Está. Toma, siente la motosierra, siéntela, siéntela. Goza la motosierra, goza la motosierra, gozala. Gozala, gozala. No mames, me cagaron la motosierra. No, me voy a hacer, me voy a hacer otro pendejo, güey. Aquí te sienta. Ya se tardan bastante Ya las partes ya se tardan bastante Ya se tardan algo Vamos a ver como siempre señores Máximo unos 10 minutos Mi gato banda lo vale 2000 Lo bueno que mi motosierra aguanta bastante Aguantó bastante bien Para no estar a nivel 10 Que todos están a nivel 20 Más 1 Bueno algunos tienen más 2 Así que también está bastante bien Vamos a entrar a este wey por si acaso Por si se pone fea la cosa Ya son de la musiquita Valió madres Vamos pégale No mames se murió No mames se me murió Por eso se me murió Por eso se me murió O sea que había soltado ese wey No mames aquí se va a poner difícil Puro minion Puro minion guarrete Pero ya Ya llegó papi motosierra Ya llegó papi motosierra Ya llegó papi motosierra Es que no hay Es que no hay cosa que hacer Si tiene papi motosierra Es que nadie puede con papi motosierra Y un tesorito Vamos a empezar señores Vamos a empezar No mames wey Te pasas de verguero wey Esta es la mamá donde si me van a matar wey Que asco Aquí si me van a meter una chinga wey Aguanta Solo te pido aguantar Me voy a soltar este wey Porque no tengo de otra Más que aguantarle este pendejo Me lo van a matar de tres golpes wey A ver mínimo mínimo aguantado wey Aguántala aguántala Toma 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 perro Toma 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 perro Toma perro Aguantala aguantale Aguantala aguantale Que sea sequito Ya siga Ya con don motosierra La hacemos Ya con don motosierra Por si acaso Se nos ponen duros ahí Gatos chiquitos Por si acaso Se nos ponen duros Vamos a guardar el láser Por si acaso Por este wey Tomate para atrás wey Ahí está Ni un tesorito wey Vamos a empezar señores Vamos 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 señores Vamos vamos La aguantale La aguanté de milagro Ahí está Ahí está Con don motosierra La hacemos Con don motosierra La hacemos señores Con don motosierra Otan Otan Nomás deja que junte Los 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 trescientos mil De experiencia que pide wey Para tener el nivel 10 Y ya Ya verás Como los voy a agarrar Wey Como los voy a hacer caca Wey Ahí está Poles una chinga Ahí está Poles una chinga Poles una chinga Poles una chinga Ahí está Listo 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 Cagaste Un tesorito No mames Se tarda En un chingo Wey Se tarda en un chingo Wey No mames Voy a hacer 4 Pensé que voy a hacer 11 Pero no Ni de pedo Me hago las 11 Si no Nosotros pinches Minions Asquerosos Los Minions Minions Me lo van a echar Me lo van a echar Para atrás A este pendejo Me lo van a ganar De echar De tanto Guamazo Que le están dando Necesito Necesito Un mínimo Sacar al motosierras Ya wey Ahí está Me tiene que sacar Este wey Para adelante Ya por si acaso Se nos pone brava La cosa Lo malo Es que ya tengo Un gato Un gato Jirafa Ya lo tengo Muy dañado Ya está Sabía Ya no Los dos Ya los tengo Muy jodidos No mames El winch Gorila Asqueroso Dos gorilas Wey No mames Me echo Me echo Todo para atrás Wey El rayos Gama Los rayos Gama A huevo Ya están Los rayos Gama Me salvaron La vida Los rayos Gama Me salvaron La vida Los rayos Gama Me salvaron La vida Sudáfrica 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 Vamos 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 Bien Minions Quisiera Quisiera Que me den Chance De cargar Wey Es que llegando A los 600 Ya cagaron Wey A los 1600 Ya cagaste Wey Ya cagaste Wey Cagaste Wey Con esto Cagaste Me le metieron Dos guamazos Wey Toma Listo Ya Ya Motosierra A huevo Ya Cagaron Wey No mames No mames La estoy Speedruniando Para acabar Rápido Wey Para ir Hacia el futuro Ya estuvo Ya no les Ya no les di Ni tiempo A sacarlos Ya Ni tiempo Les di Wey Nada De Pinche Gana De país De Ghana Uff Quizá Va a poner Difícil No sé Cuántos País Me aventé Wey Pero si Me aventé Un chingo Wey No No Estoy Pendejo Wey No me va Nada No me va Nada No me va Nada Tiempo Wey Pues saqué El gato Este Que me Hace Bloqueo Bloqueo Paternal Bloqueo 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 Ya lo Que se Entretienen Ahí Pegándoles Me va A dar Tiempo De Sacar Al gato Motosierra Lo que Se Entretienen Ahí Pegándoles Bien 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 Creo que necesito subirme la pinche eficacia ya en el mundo 2 No Mejor 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 Por si acaso Wey Aquí Siento que me va a salir a alguien Wey Siento que me va a salir a alguien Wey Ya sabía yo que iba a salir a alguien Wey Aguanta Lo voy a sacar por si acaso Lo voy a sacar por si acaso Por si acaso No aguanta Wey Por si acaso no aguanta Por si acaso no aguanta Porque creo que no va a aguantar Wey Yo sabía Ya sabía Sabía que no iba a aguantar Wey Así que sí pueden aguantar, sí pueden aguantar, sí aguantan, sí le aguantan, sí le aguantas. Sí, sí le aguantas, sí le aguantas, sí le aguantas, sí le aguantas. Y pues sacas un vándalo para que tire barrio. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Bueno, se acabó, no llegamos más lejos. Oh, por fin me dio un tesoro superior. Me jugaría la última, güey. Pero si ya ya voy a alargar mucho el video. Ahí señores, no sé más qué decir, hasta luego, bye. No avanzamos mucho, eh. No avanzamos casi nada, güey. Ahí señores, no sé más qué decir, hasta luego, bye.